Esta es la mejor tarta de banana del mundo. Una tarta súper esponjosa con un delicioso sabor. Vamos a empezar la receta de hoy haciendo un rico caramelo para nuestra tarta. Para esto, en una sartén, agregaré 220 gramos de azúcar blanca y moveré constantemente hasta que el azúcar se disuelva, formando un caramelo. Chicos, esta receta que estamos haciendo hoy es súper fácil de hacer y queda bien deliciosa. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Chicos, de esta manera nos debería quedar nuestro caramelo. Luego vamos a verter nuestro caramelo en el molde tu preferencia. En este caso lo hice en un sartén y ahora lo esparciré por todo el molde. Luego vamos a pelar 5 bananas. Para luego cortarlas. Así de esta manera como estás viendo. Para luego ponerlas encima de nuestro sartén. Antes de que se me olvide dime de qué ciudad o país nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo a la receta de hoy es para Nazaret Osorio de Colombia. También para Vilma Pacheco desde Venezuela. Yesenia Eras desde Ecuador. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ahora reservaré el molde y procederé a hacer la mezcla para nuestra tarta. Luego en un recipiente agregaré 3 huevos. Una taza de azúcar. Media taza de aceite. Y mezclaré muy bien estos ingredientes. Ahora le agregaré 200 mililitros de leche y 300 gramos de harina de trigo. Y mezclaré hasta tener una mezcla sin grumos. Esta tarta de banana que estamos haciendo es súper fácil de hacer y práctica. Sé que te va a gustar el resultado. Cuéntame si has hecho una tarta de esta manera en casa. Me gustaría saber tu receta de tarta de banana. Para finalizar la mezcla, le añadiré una cucharada de polvo para hornear y una cucharada de vainilla para darle un sabor especial. Volveré a mezclar para integrar el polvo para hornear y la vainilla a la mezcla. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que dejarnos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta el pastel de banana para enviarte un saludo muy especial. Ahora agregaré la mezcla en el molde que tenía reservado con las bananas. Y lo llevaré al horno precalentado a 180 grados por 40 minutos. Y ya nuestra tarta de banana está lista. Mira qué deliciosa y esponjosa ha quedado. Pero me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así. No te olvides de suscribirte en Escuela de Cocina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.